A ver, que se va a ratificar, se va a ratificar. Dejan pasar, por favor, dejan pasar, dejan pasar. Ya, dejan pasar, dejan pasar. No, va a pasar. Doctora. Está con la obra, está con la obra. Se va a ratificar. Se va a ratificar, ratificar. Doctora, doctora. Doctora, 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 doctora. La mañana y es que el despacho de Patricia Benavides, fiscal de la Nación, ha abierto una investigación preliminar precisamente para saber qué es lo que pasa, qué es lo que pasó en salud. Recordemos que Rosa Gutiérrez señaló que ella habría recibido presiones para reponer en el cargo al señor Iván Pereira, exgerente de salud. Según indicó la ex ministra y ex titular de esta institución, el señor Pereira habría estado, pues, tendría supuestos actos de corrupción, habría estado inmerso en ello. Entonces, por eso, dice Rosa Gutiérrez, ojo, es la versión que ella da, que decide removerlo. Pero que, sin embargo, desde el Palacio de Gobierno, primero un asesor del gabinete, otro secretario de presidencia, la misma presidenta Dina Boloarte, le habría pedido, pues, que lo restituya en el cargo. Algo a lo que dice ella no accedió y señala que por eso le pidieron su renuncia y luego, pues, la destituyeron. Sin embargo, esto es solo su versión y hay que señalar que el señor Pereira también ha rechazado todas estas versiones y ha indicado incluso que va a demandar a la ex ministra de salud y ex presidenta de salud por estas afirmaciones. Y en el marco de eso también, Carla, es que finalmente la Fiscalía de la Nación decide abrir investigación preliminar para saber qué es lo que exactamente pasó. Rosa Gutiérrez llegó acá a las 8 y 15 de la mañana y tras un accidentado ingreso, en realidad, pasó ya a lo que sería, pues, el piso 11, lugar donde a estas horas de la mañana ya estaría siendo interrogada, estaría brindando su testimonio como parte de esta, reiteramos, investigación preliminar que ha abierto la Fiscalía de la Nación. Gracias. 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 Gracias.